En la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Mario Tenorio, avalaron dictamen para garantizar el derecho humano al agua en la Constitución de la República. Por la petición expresa de la diputada Cornejo, vamos a someter nuevamente a reconsideración la propuesta de reforma y quienes estén de acuerdo con reformar el inciso primero del artículo 69 para que en su parte final exprese que el agua constituye un bien público, por favor votar. Bueno, ahora sí se aprueba por unanimidad. Precisamente nosotros nos sentimos muy satisfechos porque por unanimidad esta mañana reformamos el artículo número 2 de la Constitución estableciendo que el derecho al agua constituye un derecho humano para todos los salvadoreños y salvadoreñas y también desarrollamos los alcances de este derecho en el artículo 69, donde principalmente se estableció que el agua constituye un bien público. Esto significa que el Estado actúa en su condición de ente soberano sobre este bien y el Estado mismo pues tiene amplias facultades sobre su regulación, sobre su gestión y sobre pues el manejo y las facultades del mismo bien. Así es de que estamos muy satisfechos. Este es un primer paso porque hay que establecer que es una propuesta de reforma constitucional en la siguiente legislatura. Si se aprueba esto el día jueves tendremos la oportunidad de ratificar esta propuesta de reforma constitucional en la siguiente legislatura porque ese es el proceso que establece pues la constitución misma para tal efecto. Así es de que muy satisfechos de garantizarle este derecho humano a la población y vamos a seguir trabajando pues para que en la siguiente legislatura se pueda alcanzar también la reforma constitucional. ¿Por qué se dejó fuera el tema de sin fines de lucro? Bueno, porque al establecer que el agua era un bien público ahí abarcaba esa circunstancia porque entendemos de que al constituirse como bien público no tendrá esta, pues no tendrá en este caso el privado la absoluta, el absoluto manejo de este bien sino que siempre será el Estado ¿verdad? El que lo va a garantizar y también va a garantizar sus facultades, alcances y manejos. Diputado, ¿cuál es el beneficio que se obtiene con estas enmiendas constitucionales? Bueno, que estamos reconociéndolo como derecho constitucional. Usted como ser humano no tenía ese derecho establecido en la constitución y ahora se lo estamos garantizando a la población y aparte de eso nos ponemos en la misma dinámica del resto de países de Latinoamérica. El Salvador era uno de los países más retrasados con ese tema y por lo tanto ahora pues nos ponemos prácticamente en condiciones similares al resto de países. En la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto acordaron convocar para el lunes 19 de octubre a las 10 de la mañana al Ministro de Hacienda y al Presidente del Banco Central de Reserva para que justifiquen el Presupuesto General de la Nación 2021. Gracias Presidente. Yo creo que todas esas preguntas y cuestionamientos que se hacen lo pueden hacer cuando venga el Ministro. Lo importante es que podamos señalar fecha y nosotros nos sumaríamos. Bueno, aquí se tiene por norma que inmediatamente se recibe el presupuesto al primero que se le cita es al Ministro. Entonces, si podemos programar, Presidente. Sin efecto, diputado, yo siempre estábamos ahí hablando con el doctor Vaquerano siempre en la cuestión de la calendarización y creíamos que sí es importante que llamemos al Ministro de Hacienda para el próximo lunes y que de allí partamos las propuestas y a que tenga el FMLN, AREN, igual que nosotros, el PSN, para que puedan venir los funcionarios, los miembros de algunas organizaciones, tal como ustedes lo plantean, y ir llevando cruzada la información, ¿verdad? Porque tenemos que escucharlos a todos, pero tampoco no tenemos el tiempo suficiente. Entonces, espero que hagan la propuesta para las organizaciones y tanto de los dos partidos mayoritarios. Y, no sé, creo que como es una exposición bastante grande para el próximo lunes, si iniciamos a las 10 de la mañana o lo dejamos para la una y media, porque tendrá el Ministro que venir a explicar todo lo que es el presupuesto. El año pasado tuvo que venir dos veces, ¿verdad? Porque no pudo terminar en una sola jornada, regresó a la siguiente jornada. Entonces, yo no sé si nos proponemos que traer a las 10 de la mañana hasta todo el resto del día. Para no poder aprobar el presupuesto. Y si lo apruebas es porque el pueblo lo presiona o porque tiene un interés más político que le resuelva su interés en salir bien en las elecciones 2021. De lo contrario, no les interesa porque lo que estamos viendo es una dilatación pidiendo información, sabiendo de que tenemos que dos meses y medio para poder discutir, para poder analizar a profundidad el presupuesto general de la Nación. Pero ellos no se pueden oponer a la venida de un ministro cuando viene a explicar algo. Lo que sí, ellos están un poco molestos porque, como en otras comisiones especiales, el ministro no ha llegado porque es a perder tiempo o a lo mejor esta es una intención política partidaria para quedar mal a un funcionario público y después traerlo como para poderle hacer la interpelación. Entonces, sin embargo, la Comisión de Hacienda y especiales de presupuesto no se presta a eso. Estamos haciendo un trabajo de orden. Estamos haciendo un trabajo organizado para que todos los ministros e instituciones y algunos tanques de pensamiento puedan darle un insumo o dar una explicación o una opinión sobre qué piensan del presupuesto general de la Nación. Por su parte, la parlamentaria y doctora Lourdes Vigil, junto al diputado Armando Godoy, participaron en la Comisión de Salud. Acordaron recibir la próxima semana representantes de diferentes hospitales de la red pública con la visión primordial de conocer la reactivación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Mientras que en la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, presidida por el diputado Numan Salgado, acordaron emitir un pronunciamiento respaldando la carta abierta publicada en diferentes medios de comunicación por la Alianza Nacional TPS. Para el informativo Gana, Sara Méndez.